¿Qué pasa hechiceros? ¿Todo bien? Ya todo es la confirmación de Miwa en Shujutsu Kaseh Clash como DLC gratuito Si bien ya sabíamos de esto por la revista Shonen Jump de Japón Esta vez tenemos la confirmación oficial en Twitter Y eso es lo que yo estuve esperando para sacar este video Por acá tenemos a Miwa, pero hoy vamos a leer este texto en japonés Directamente traducido La segunda actualización gratuita se lanzará el 9 del 26 O sea, el 26 de septiembre, jueves Esto es para Japón Probablemente Miwa, tal como pasó con Kamos Sala el miércoles, más o menos a las 8 horas argentina Por lo menos esto en Steam Y lo que vamos a tener en esta actualización es Miwa como personaje gratuito Tristemente salió sola Yo pensé que iba a salir con Meichamaru Y después saldría Shibuya en dos meses Pero no, al parecer sale Miwa sola Quizá dentro de dos meses salga Meichamaru solo Y después, por lo menos dos meses después Salga el DLC de pago de Shibuya Al igual costaría entre 15 y 20 dólares Y tendría por lo menos 3 o 4 personajes Entre ellos Choso, Meimei Y alguno que otro más De los cuales ya hablaremos más adelante Así que suscríbete y activa la campanita Ya sabemos que va a salir Miwa La cual, como bien saben Tiene el nuevo estilo de sombras El dominio simple y todo esto De la escuela de sombras O el nuevo estilo de sombras Y desenvainar la espada Para cortar al enemigo por la mitad Mala referencia esa Tenemos las imágenes de Miwa Esta es la imagen de Miwa Al principio de la partida Con su pequeña animación De ella como segura o insegura Quizá al principio Ya sabemos como es Miwa Después, tenemos esta pequeña imagen Donde Miwa está tirando Yo creo que esto es el ataque en conjunto Llamen loco Pero me parece a mi que esto es el ataque en conjunto No lo sé, no estoy seguro Veremos el día 26 O 25 si son argentinas por la noche, ¿no? Esa gente estará en stream para probarla Miwa Después, tenemos esta imagen de ella Desplegando su dominio simple Donde como sabemos gracias a la serie Corta la mitad a cualquiera que se meta Y no tiene ningún tipo de apertura Y esto creo que lo dicen en la serie Corréjame en los comentarios si me equivoco Está bastante bien Esto posiblemente sea el último Y yo pensé que esto sería, no sé Ataca en conjunto O quizá último Y creo que esto lo hablé con mi amigo Rey Y me dijo él que sería el último Y yo le creo la verdad Porque tiene bastante sentido Tiene buena pinta Miwa ¿Qué opinan? Digamos en los comentarios ¿Qué opinan de Miwa? Hoy tenía pensado subirles otro video De Cursor Clash Pero bueno, salió la conversación de Miwa Estaba esperando que salgan estas imágenes Para mostrárselas a ustedes En Full HD Como estoy haciendo Creo que están en 4 de estas imágenes Las estoy viendo en Twitter Muchachos, como el video me quedó Súper mega corto Vamos a ver una ruleta random Va a ser una sola partida Metí a todos los personajes de Kyoto Que hay en el juego Y metí también a Toshi A Geto Adulto Y a Gojo Hobbit ¿Por qué? Porque los amo Vamos a ver que sale Que no sea Mai, por favor Ok Muchachos, yo como 20 o 30 minutos Buscando partida Y finalmente me encontró Falta la guía de Momo De Mai Y ya tendremos todas las guías subidas En el canal Así que si te interesa Que se ve como funciona Algún personaje Como jugarlo Combos y demás Mirate las guías Que están todas separadas En una playlist Creé una lista de reproducción En una playlist En el canal Donde tenés todas las guías De Cursor Clash Buena Buena Hilda No quiero apoyar mucho La guía de Momo Pero bueno Más o menos lo que estoy haciendo Ahora Es como debería jugarlo Tengo la pasiva Bien, pibe Ay, no Me agarró justo Ya está en nivel 3 Este chabón Ok Uh, me esquivó Parreado Che, buen cambio Metió Muy buen cambio Vení para acá Ay, no llegué No todo está mina Pum Menos al que su kunta Se regala demasiado ¿Te venía de a Gojo? Asombroso No, me cagó el de R2 Sí, sí Bien Sí, disculpo Lo perdonamos Dog Boy ¿Se llama ese? Se va a tirar flecha Luego, mierda Ay, no llegó Buen intento Pero me quedé cortazo Se murió el chabón Ah, se cayó Hay que focusar al A su kunta Que está cargando Este Gojo Agarrá el conjunto Agarrálo Por eso te agarrá en esqueletón No, no, ya tenía el R2 Bueno, igual no va a cargar mucho Mucho no va a ser Este Gojo, la verdad Ya tengo un pie en el cajón Yo tengo ulti Noto la stamina para ir a ayudar Pasé largo Casi me mete el desmantelar Atrevidísimo Fallé el ulti Cambio el pedo Por favor, meten un R2 Meten un R2 al Gojo El Shukuna está nuevo Eso es un problemón Yo pensé que el Gojo no jugaba Pero tira infinito Por lo menos Sabe cosas Lo corté ¿Eh? ¿Por qué no comió daño? Ah, fue más rápido No Tira un básico sin querer Keleton, tirate un R2 Papá, dale Gracias Sugoi Pelotudo ¿Por qué no le saqué nada de vida, boludo? ¿Lo verán? Tanto te ha costado matar a Gojo Está un hit Bien Lo golpeó Asukuna hay que bajarlo rapidísimo El tema es que con la inversa Se ha curado la mayoría Bueno, igual De buena patadita Es un problema Es un problema Porque juegan juntos Ay, no Yo lo dejo cargar al Gojo Es un problema Yo lo leo en esto Voy No llegué Ay, qué asco que sos, Asukuna Bien, al fin tiró un R2 del pibe Che, la madre Es más rápido que John básicos Es inevitable Chau Gojo Al fin Dios, lo que me costó eso Al final le empatamos ¿Alguna forma? Ay, pero agarrame el joint Ah, pero agarrame el joint Pada Hacelo Hacelo el R2 ahí No Buen intento igual del pibe Lo banqué Chau Estamos muy meados los dos Es un problema Es un problema eso Pero Tengo que hacer tiempo Tomás Me mata eso Menos que Sukuna se metió el pedo Ay, me cago en la vida Bien, ganamos Ganamos por tiempo La pasé un poquito mal Pero bueno Viene el esqueleto Aunque más o menos Remonto Mirá, estamos todos Pateados ¡Gracias!